Ser de México no sólo significa haber nacido en México. Ser de México representa iniciar cada día con la firme convicción de dar lo mejor de nosotros en pro de nuestras familias, de nuestra sociedad. Ser de México envuelve todo ese esfuerzo y dedicación que aporta cada individuo a la construcción y desarrollo de nuestra nación. Ser de México nos convierte en guardianes de ese legado de orgullo y patriotismo que la historia ha grabado en nosotros. Ser de México nos responsabiliza del cuidado de nuestros tan preciados recursos naturales donde la creación ha bendecido este suelo al depositarlos abundantemente en nuestra geografía. Sea en un contexto mundial de crisis, de pandemia, de guerra, de transición energética, ser de México no nos deja otra salida, sino que, con talento e innovación tecnológica, enfrentar cualquier obstáculo y salir adelante. Porque las oportunidades no se encuentran, se crean. Tras los dos últimos años, los cuales vivimos puntos críticos de situación de pandemia, hoy tenemos el gusto de considerar una pandemia controlada, con una sociedad que ha aprendido a adaptarse a una nueva normalidad. sin embargo, llegar a este punto de estabilidad no fue sencillo, ya que muchos sectores se vieron impactados, economías endebles, pronósticos no muy favorables, y la industria petrolera no fue la excepción. Tras haber alcanzado valores negativos para el precio de los hidrocarburos en 2020, los escenarios de recuperación de la actividad y en consecuencia de la valía de los energéticos, no era optimista. Reinventarnos no era optativo, sino por supervivencia. Estrategias en el fortalecimiento de la actividad exploratoria, con el desarrollo acelerado de campos nuevos, la búsqueda y desarrollo de bloques adyacentes, la implementación de proyectos de recuperación secundaria, la administración integrada de yacimientos, así como la excelencia operativa en pozos, instalaciones e intervenciones, nos han permitido revertir una fuerte tendencia declinante de la producción y de las reservas de hidrocarburos en los últimos años, incrementando nuestra producción y restituyendo las reservas probadas en un 100%. Producto de estas estrategias, se ha logrado mantener las reservas probadas en el orden de 7.200 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y se estima continuar así en los próximos dos años. La producción de hidrocarburos líquidos también ha tenido un impacto positivo, incrementando de 1.64 millones de barriles por día en enero de 2019 a 1.75 millones de barriles por día en promedio en lo que va del 2022. De la mano de estos resultados, refrendamos nuestro compromiso con el medio ambiente. En el actual contexto mundial, las grandes petroleras están incursionando hacia una transición energética con la implementación de fuentes de energía alternativas que reemplazarán a los combustibles fósiles. México se suma en este sentido con un plan para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, realizando fuertes inversiones que ayudarán a disminuir la quema de gas, aunado a un mayor aprovechamiento de gas, mediante la modernización de los centros procesadores de gas. Esta emisión 2022 del Congreso Mexicano del Petróleo no es más que una integración del conocimiento, la creatividad, innovación, que se traduce en el talento de quienes conformamos la industria petrolera nacional. Talento que, vertido a nuestros retos y condición actual, sin lugar a duda resultará en grandes aportaciones y el beneficio de nuestra nación. Por la consolidación de la soberanía energética con talento e innovación tecnológica, sean todos bienvenidos al Congreso Mexicano del Petróleo 2022.